¡Hola amigos! Soy el Gatotron Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigos de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! Esto está chupado. Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar. ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Para, para, 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 para! ¡Vamos plantas! ¡A por ellos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Así se hace plantas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies están acabados! ¡Malvados! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Cuidado! 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 ¡Oh no! ¡Los malvados zombies vienen de noleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acaban con ellos! ¡Eh! ¡Oé! ¡Míra ese zombie! ¡Viene los días contados! ¡Zombies! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh no! ¡Viene una leana de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Peparamos! ¡Esto comienza a por ellos! ¡Vamos! ¡Vamos plantas! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡No! ¡Lanzamiento! ¡Zombies malvados! ¡Vendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disponen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Lanzamiento! ¡Lanzamiento! ¡Vamos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Esto es nuestro momento! ¡Se abrid ahí! ¡Y vencadles! ¡Vamos plantas! ¡Un último esfuerzo! ¡A por ellos! ¡Hasta infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡Hasta aquí! ¡Oh no! ¡Un zombie gigante! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Zombies malvados! ¡Vendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas ya me ayudan! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas vs Zombies! ¡A por ellos!